Venga, hoy estamos tiernos, hoy estamos tiernos Venga, hoy estamos tiernos, hoy estamos tiernos Por el recuerdo de una estrella al millar Te has perdido, te has perdido la oscuridad Te has cumplido, te has perdido, te has perdido la oscuridad Te sacaste de la eterna oscuridad Te has perdido, te has perdido la oscuridad Te has perdido, te has perdido la oscuridad 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 Te has perdido, te has perdido la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Si sabe! ¡Gracias!